¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Previa Chivas vs. Toluca, fecha, hora, alineaciones y canal de televisión. El partido de Chivas vs. Toluca es el más atractivo del inicio de la jornada 4 del torneo clausura 2024 de la Liga MX que se realizará a media semana. El interés no se debe tanto al nivel actual de los dos clubes. En realidad, se trata más de la necesidad del Guadalajara por obtener un resultado positivo que le permita tomar impulso al proyecto de Fernando Vago. Los rojiblancos buscan su primer triunfo del semestre, pues solo tienen dos puntos hasta el momento. Sin embargo, la integración de Javier Chicharito Hernández al equipo deberá dar impulso mental y emocional que significa contar con una figura como él, aunque su debut deberá esperar algunas semanas más. ¿Cuál es la posible formación de Chivas vs. Toluca en el torneo clausura 2024 de la Liga MX? El Guadalajara ya vio el debut de Keit Cahual, uno de sus refuerzos más importantes y quién podría tener su primera oportunidad como titular. Mientras que en lo que se refiere al resto de su plantilla, Cago no tiene mucho para modificar y podríamos ver la siguiente alineación. José, Tala, Rangel, Alan Mosso, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Keit Cahual y José Juan Macías. ¿Cuál es la posible formación de Toluca vs. Chivas en el torneo clausura 2024 de la Liga MX? El entrenador brasileño Renato Alves como sus principales figuras a Thiago Boulpi, que incluso ha sido de los goleadores de los Diablos Rojos pese a ser arquero, y Marcel Ruiz, el joven mediocampista. Este duelo es importante para que el equipo se mantenga en los primeros lugares de la tabla de la Liga MX, por ello es probable que veamos el siguiente once titular. Thiago Boulpi, Valver Huerta, Andrés Pereira, Mauricio Isaís, Brayan García, Juan Domínguez, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Maximiliano Araujo y Edgar López. ¿Qué canal transmite el Chivas vs. Toluca? El compromiso entre el rebaño sagrado y los Diablos Rojos será transmitido en televisión por la señal de Paga de Tudn y la señal abierta por Azteca 7. Televisa es la empresa que tiene los derechos de los juegos como local del chiverío y que en esta ocasión compartirá con TV Azteca. El duelo estará disponible vía internet y streaming a través de la plataforma de oficial de los rojiblancos, Chivas TV, así como en VIX, el cual también es posible contratar a través de Amazon Prime. Otra opción es a través del sitio web aztecadeporch.com. El árbitro central el elegido por la Liga MX para dirigir las acciones del partido, así como sus auxiliares en las bandas. El cuarto árbitro y los responsables del VAR serán anunciados en las siguientes horas.